Música Los habitantes de estas colonias de Soyapango pues muy agradecidos con estas personas que nos están colaborando, ¿verdad? En esta situación que se nos está dando en este momento Agradecemos porque ya nos está acumulando mucho la basura, ¿verdad? Aunque deberían de hacerlo un poquito más seguido, ¿verdad? Porque como aquí todos los días sacamos basura, ¿verdad? Pues lo mismo que lo que usted está mencionando, de que por la moja, más que todo por los niños chiquitos que pueden enfermarse Música 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 Está bueno, porque muchas veces las colonias quedan abandonadas a la deriva, pero ahora no, están llevando a cabo el aseo de los repartos que hay aquí Música 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 Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Música 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 Música